Se a la partida con la velocidad extreme de TV Cable y por dentro Romance, por fuera Coloso salen a comandar. En el tercer lugar Itzamara, a su lado está Narran Princess, enseguida Misteriosa Ley de Iwanihai corre a 8 cuerpos por fuera. Bamiya que no tuvo una buena partida, enseguida Ocean King en el último lugar. Mimo va a tomar los últimos 700 de carrera, ha dominado el nacional Coloso, sacó 3 cuerpos de ventaja sobre Romance. En el tercer lugar Narran Princess corre a 6 largos, por fuera Itzamara a 7, por dentro Misteriosa Ley de corre a 10, a 12 Bamiya. Enseguida Ocean King por dentro, Iwanihai, en el último lugar Mimo, en la delantera Coloso cuando van a girar la última curva con 4 cuerpos de ventaja sobre Romance. En el tercer lugar por fuera Narran Princess, enseguida Itzamara, faltan para la meta 250, Coloso adelante, avanza Romance en el segundo lugar. Por dentro está Misteriosa Ley de Iwanihai, por fuera Narran Princess, último 150 de carrera, Coloso adelante, Romance a 3 cuerpos. Sigue en la punta Coloso, en el segundo lugar Romance, por fuera Narran Princess también Bamiya y Iwanihai. Coloso se mantiene un cuerpo de ventaja, Coloso inicia la jornada. Luego Romance, Iwanihai, Misteriosa Ley de Iwanihai, Bamiya, Narran Princess, enseguida Ocean King, Mimo con problemas, Itzamara. Y así llegaron.